Bienvenidos a Radio UNAM y bienvenidos a la Sala Julián Carrillo Radio Universidad cumple 80 años en el mes de junio, justo el 14 de junio pero nos vestimos de fiesta todo el mes y por supuesto esta noche celebramos este concierto con música que revuelve el cielo con el infierno el rock que hace visible 25 años de historia, que fusiona la mirada interior con el duelo con la ciudad y también con la historia de todos nosotros así que agradecemos a los músicos que nos harán vibrar esta noche a toda la Sala Julián Carrillo transmitiendo en Radio UNAM un fuerte aplauso para La Lupita ¡Gracias!